Guadalix del Serrucho presenta un nuevo mundo ¡Hola! ¡Chanchan! Por aquí está Dumbledore, estoy perdidito, necesito saber dónde está Dumbledore, por favor que alguien me ayude... Oh, una estatua muy bonita, esto parece el despacho del director, creo que he llegado. Oiga señor, ¿usted es Ambus Dumbledore? Correcto, yo soy el director Ambus Dumbledore, bienvenido a Hogwarts, joven mago. Recuerde una cosa, joven mago, son nuestras acciones lo que define qué tipo de mago somos, no nuestras habilidades. Así que aquí, podéis fomentar todas las medidas mágicas que podéis aprender, y tendréis que conseguir luchar contra los males que aquí habitan, y que están empezando a aparecer en Wadalift. Es sumamente importante que nadie pueda saber vuestra identidad, recibiréis una carta para ingresar en el colegio, y nunca podréis decir que sois héroes venidos de otro mundo, porque eso pondría en colapso las dos realidades que hoy convergen aquí. Así que corre, joven mago, corre, no le digas a nadie que me conoces, que has visto a Hagrid, que has estado aquí previamente. Solo vosotros podéis saberlo. Eh, vale, gracias señor Dumbledore, y volveremos a ayudaros, no os preocupéis, los héroes de Wadalix siempre hacemos lo que nos piden, así que... Joder, tengo que volver a Wadalix y contarle todo el resto, joder, y ahora como salgo de este maldito colegio, a ver, te digo que Hagrid me dedica todo lo necesario para poder volver a mi mundo y contárselo al resto. Y de paso, pues es que puede volver, porque si no, ya verás tú. Mucho rato más tarde. Señor Hagrid, señor Hagrid, necesito volver a mi mundo, ya he hablado un día el director, y corre mucha importancia que vuelva lo más rápido a Wadalix del serrucho para intentar traer a todos los héroes de Wadalix que pueda. Así que, por favor, señor Hagrid, ¿me puede usted volver a llevar a mi casa? No, por ahí, corre, corre, corre. Por ahí está el altar, vale, muchísimas gracias. No nos olvides de nosotros, ayuda. Wadalix os ayudará. ¡Chon! Wadalix del serrucho Evidión